Mira, yo lo voy a hacer por aquí en el bulevar. ¿Ya se dieron? Para hacer unas dos. ¿Aquí ya se damos a las 10? A las 10. Es ahí enfrente del carrusel. Le voy a dar por acá, por el mercado de todos. Voy a ir al auditorio. Aprovisando que tenemos un super arruinche. Voy a hacer unas dos o tres paradas. ¿Ya está listo? Ya, señora. ¿Ya está listo? Gracias. Ok, pues perdítele más para que no digas. ¿Ya empezaron? No digas nada, que se conecte un ratito. Ahorita me conecto, mi hijo. ¿A quién le mando? A mí, a mí. A mí, yo estoy más disponible ahorita en todos los aspectos. A mí, márcame. Y si me marca, está el kit. ¿En aspectos homosexuales también? En todos los aspectos. ¡Urbin López! Se ganó el paquete comes. Ahí está, mi hijo. El paquete comes. El kit de pinturas cómics. El kit. O el paquete comes. O el paquete comes. Según el bebecito, salió muy sin intención. Pero conociéndolo... Güey, neta, salió sin intención. Te lo juro. Te lo juro. Papi, pues fue la clave, fue la del ganador. Y el primero que lo mandó fue Urbin López. Pues, a tomar los datos. ¿Qué es Urbin López? ¿Qué es? Perdóname mi ignorancia. Hombre, mujer o quimera. Hombre, mujer o quimera. No, es un hombre. ¿Urbin? Urbin. Urbin. No, güey, ¿qué tal? Bueno, no sé si es Urbin o Urbin. Sí, señor. Tiene todos los razones. La presidenta de Urbin es mujer. La presidente. Pues ya vemos ganador, señores. Muchísimas felicidades. Te llevas el kit completo. Desde, ya vemos, antier, lo tenemos. Pinturita, papá. Brocha rodillo. Bastidorcito. Lástima que ya se lo llevaron ahorita. Si no, te lo enseñamos. Pero ahorita te vamos a mandar una indicación. Inbox. Inbox. ¿Cómo dice que se llama la persona? Urbin o Urbin. Urbin. López. Urbin López. Ya. Urbin López. Muchas, muchas felicidades. Mándale Inbox. López. López. Mándale un Inbox acá a nuestro amigo de Colombia. ¿Ahí en la mejor Tijuana? Sí, aquí. Inbox. Inbox. Dile, yo soy y tu nombre es Urbin López. O Urbin López. No lo sabemos. Yo, la verdad, no lo he visto. Creo que ese es vato, güey. ¿Es vato? Es, 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 es muchacho. Es niño. Es hombre. A ver, ya, ya dejen de poner, ya. Pero bastante. Ya. Ya lo anunciamos, güey. Sigue la gente. No importa, gente bonita. Usted siga comentando, siga mandando likes, siga mandando corazoncitos. Se las ganaron, ni modo. Paquete. Yo creo que esa palabra se va a volver tendencia. Paquete, cómics. Y sin intermediarios. Es un paquete. Georgina García, te mando saludos. Bon, bon. Besos. Urbin, parcero, mándese, mándese un inbox para saber cómo es que le vamos a entregar su paquete. Ahí en Facebook la mejor tijuana. Para que os dé todos sus datos. Su kit de pinturas cómics. Correcto. Oye, era el que teníamos aquí, ¿no? Paquete lo cómics, parce, dice Fer Vásquez. No, güey. Por eso no lo quería decir, güey. ¿Qué? ¿Qué cosa? Lo leíste. Es que dice Fer Vásquez. Ajá. Para que te lo comes, parce. Ajá. Ajá. Sí. No, me queda claro, güey. Que me lo como. Sí. Me lo como completito, papi. No, güey. No digas eso. ¿Qué no es Disney, pues? Pero yo no estoy hablando de cosas malas. Ahora sí que va en la mente de cada persona. Cabal y madre. Ajá. Yo solito me fregué. Es una cuenca. ¿Qué es una cuenca, papi? Una cuenca es como una cueva. Muy bien profunda. Ok. Va en la mente de cada persona. Está profunda. Saludos para Sautanayari, dice Abby García. De veras, muchas gracias. María del Pilar, Monterrosa, saludos. Bueno, diles que ya sale el ganador, diles. Ya sale el ganador nomás para que sepan. Sí, ya, ya saben. Mi gente linda, el ganador fue Urbín Lópex. Con X al final. Lópex. Lópex. Como Comex. ¡Órale, Lópex! Pero Lópex. ¿Sabe lo que está haciendo ahí? ¿Está preparando un cafecito? Está bueno ese cafecito, se ve bueno. Está rico, señor. Para que no vean la marca. ¿Cómo es tú? Así, para que no vean la marca. Oh, ya, ya, ya. Sí, porque si no, uy, va a tener que pagarle a ustedes café millonadas, señor. Claro, señor. Oh, no, ¿para qué lo hace usted, señor, también? Ah, tiene toda la razón, señor. O sea, ay. Bueno. ¿Cómo te explico con la audiencia? No, perdón, señor. Pero bueno. No hay que hacer. Gracias a toda la gente que siguió o sigue participando. Ya hay ganador del paquete. ¡Cómez! Así de sencillo, así de fácil. Muchísimas gracias. Que todos los estén pendientes. Hay más regalos, hay más promociones. A toda la gente que se conecta. Nuestro Facebook, La Mejor Tijuana. También ya puedes TikTokear, ¿eh? El TikTok es la mejor noventa siete Tijuana. Es el TikToker. Es el que no está padre. En el Instagram, La Mejor Tijuana. Y también en Facebook, La Mejor Tijuana. Así de fácil, así de sencillo. Y YouTube, La Mejor Tijuana también, sí. Y YouTube, La Mejor Tijuana. Eso es. Qué ole. Por eso hay que prepararse, mami. Por eso hay que prepararse. Qué ole. Dice Fer Vázquez, saludos a todos en cabina, al greñudo de la pinga y a la dueña de los turnos, la Kim. Ay, esa risa, ¿qué? La chalana. Yo voy con Júga, ¿eh? Yo voy con Júga, ¿eh? Yo voy con Júga, ¿eh? Lo otro tengo a mí, me decirlo así. ¿Ah, todavía? Saludos, viejo Rafa. Y a Rafa. Y a Rosa. Sube, sube. De parte de Rafa, el Zamora. Jess Martínez, saludos desde Ciudad de México, viejo Jess. ¡Suelos a mi silango, ando! Qué chimba, señor, que nos escuchen desde todo lado, habiendo, habiendo también shows en todo lado, ¿no? Claro, mijo, aquí estamos con todo. Gracias, gracias. ¿Se la comen? ¿Qué, qué? Se la comen. ¿Qué es eso? Se la comen. Se la comen. Se la comen. Vamos al aire, señores. Vamos al aire. Es todo. ¡Gracias, gracias! Puro corazón para la pinga, señores. Puro, puro. Buenos días, Emanuel Aguilar, y besos a la pinga, y besos a la Kim, y besos al bebechito. Qué facilote eres, compadre, o comadre. Sí, ¿no? Fer Vázquez dice, parce, si alguien sabe, confío, es usted un parcero. La verdad es que yo soy cero cafetero, loco. Ocho de la mañana con tres minutos. Esta hora es Treti, gracias a Guga. Amigo comerciante, ven y súrtete en Guga, zona Centro Mercado Benito Juárez. Variedad de abarrotes, quesos, especias, y chiles secos. Llámales al 664-318-0421-664-318-0421. Vas al gringo, vas al gabacho, aquí tienes ya el reporte actualizadito. Envy Music te invita al evento de moda más importante de la región. North Trend Runway, volumen 3, sábado 11 de junio, en la Casa de la Cultura. Diseñadores, modelos, arte y en la música, Nortec Bostich. Boletos en Farmacia Roma, y para todos los que van a cruzar por San Isidro. 250 autos, lado izquierdo, 700 autos en Ray Lane, 220 en Sentry, y 800 en el Cruce Peatonal. Si van a ir por Otay, son 250 en filas regulares, 600 en Ray Lane, 200 en Sentry, y 500 peatones. Y esas garitas son presentadas a ti por North Trend Runway, el evento de moda más esperado, sábado 11 de junio, en la Casa de la Cultura. Sigue todas las redes sociales como North Trend Runway Oficial. Envy Music te invita. Qué bonito, señor. Qué bonito. Qué bonito lo bonito. Lo que estás diciendo acá con la doctora, lo de las enfermedades, y que si como de más, que si como de menos, que si estoy sentado, que si estoy parado, que si estoy acostado. ¿Y? Y me dicen, no, la vida es dura. Pues claro que la vida es dura, pero se llama vida. Si fuera fácil, se llamaría como tu ex. ¿Cómo, señor? Otra vez, otra vez. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Terminatua? Voy a tomar agua. Señor, eso es un crack. Yo te había mandado a baile. ¡Hey! ¡Chicho! ¡Nada, nada, nada! ¡No! ¡Qué chistoso! Dice Alma Rosa Hernández. A ver, ¿no es albur? Yo también pensé eso, pero no es el nombre de la dama. ¡Ay, güey! ¡Hey! Todavía no vi los saluditos, ¿eh? Bien poquitos. Oye, ¿y de tu transmisión? ¿Qué? ¿De Face? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí la lleva. Pero no manda... José Reynoso, el bebecito. José Reynoso, el bebecito. También por ahí pueden ver las transmisiones. ¿Qué dice la people? También síganme, subo unos memes muy buenos. Ayer subí uno dedicado a la Kim. ¡Yeah! Dedicado a la Kim, ayer. Muchas dedicatorias para la Kim. ¿Dedicado para mí? ¡Claro! ¿Qué cosa? ¿Qué? Un meme que subí ayer. ¿Un meme? Sí. ¿En tu página? En mi página. ¿Y está bonito? Claro, está hermosísimo. ¿Vas a ver en sí está feo? ¡Súbelo! Digo, míralo. ¿Para la Kim especialmente? Para la Kim. Y míralo. Pero no en mi perfil, en mi página. ¿En la página de bebecito? ¿En esa página me podrías decir y decir las cosas? ¡Claro! José Reynoso, el bebecito. Ahí me pueden seguir. Yo creo que te tiene la... No, no, no. Sí, güey. Yo creo que no me sigue, güey. Yo creo que no me sigue, güey. Turnar to war. Señor, usted es un puto jica. Ay, perdón. Perdón, no puedo decir. Esa palabra, eh. Ya, no, gracias. A ver, chécate el meme. A ver qué dice el meme. Ni los limones de las taquerías son tan secos como tus mensajes. Dedicado. Ese salió hoy. Ese salió hoy. Es bonito. A ver, tú dedícale una frase bonita al bebecito. ¿Quién? Dile, entre melón y melandas, el bebecito es una sandiota. Esa es la frase bonita. También tú matas a la. Ella es idiota, güey. Nada, güey. Nada. Lo siento, mijo. Lo siento. Chécate nuestro Facebook. Yo te siento aquí, por favor, mira. Chécate nuestro Facebook, la mejor Tijuana, papi. Yo te siento aquí, mira. Oye, güey, ¿a dónde vamos? ¿A qué vamos a todo esto? Exactamente, güey. Por eso me puse los abícolos, güey. Ya. Déjame en paz. Tú también, déjame en paz. ¿Escucharon? ¿Sí escucharon? Ponte algo, ponte tu sexo. Es muy norteña la Kim. El, 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 acá. Acá están, acá están, acá están. No, 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 paramos. Pinga, pinga los de acá. ¿Qué es? El de 50 sombras, el del otro, el de... Debes saber dónde está ahí. ¿Cómo se llama? El de Let's Get It On. La pinga. Pum, 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 pum. ¿No? Si no está la pinga, está en el, en el, en el, en el 4. Ahí está, ahí está, ahí está. Se lo pasaste ya. Ahí está. Véngase. Laurita Huerta, saludos. Ocho de la mañana con ocho minutos. Ocho con ocho. Ah, no espíe un deseo. No, eso se lo conoce. Seguimos con la diversión aquí en el Show del Pony ya en este jueves 26 de mayo del 2022. Ay, güey, tengo una experta aquí en cabina. Ah, caray, experta. Sí, experta en relaciones sexuales. Ah, caray. Sí, la licenciada Elsa. No, 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 no. Ay, no. Gracias, gracias. Elsa, lado, me das. Elsa, lado, me das. Gracias por presentarme, pelón. Ay. Muchas gracias. Pues así, ya me da miedo presentarte, la verdad, eh. Me asustas, Elsa, pero bueno. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Prefiero darte miedo que otra cosa. Muy bien, muy bien, aquí de regreso. Mira, lo que pasa es que vengo. Así como dice el bebechito, soy experto en sexo. No soy sexóloga ni nada, pero ya estoy divorciada. Tengo cinco divorcios, ocho hijos, entonces he tenido mucho sexo en mi vida. Guau. Soy experta. Guau. Ahí te va. ¿Qué me va? Espérate. Tranquila. Él se me está emocionando. Tranquila, güey, la. Ahí te va. ¿Qué pasó, Elsa? Tener relaciones sexuales es importante. Desnudarte completamente. ¿Siempre? Totalmente desnuda. ¿Sí? Pero, ahí te va. Si tú eres de los que se dejan los calcetines, para empezar, Aska. ¿Es de narcos, eh? Sí, no. Disfruta tu cuerpo, tu sensualidad. Oh. Pero fíjate lo que pasó en Dinamarca. ¿Qué es? En Dinamarca, arroja un estudio que si las mujeres se dejan los calcetines durante la relación. Íntima. Tienen un 30% más oportunidad de alcanzar el orgasmo. Ah, caray. ¿Puedes creerlo? Pues no, la verdad no. ¿Y si se los quitan, cuánto? Pues 30 menos, tarado. Y sí. Pero, ahí te va, los científicos no supieron qué rollo, no supieron si es este... Bueno, mano. O porque son nacos, o porque no querían enseñar las uñas sucias, largas, o no sé. No, pues se dice que es naco enseñar a hacerlo con calcetines principalmente. Dice. 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 Dice, eh. A ver, ¿tú cómo lo haces? Yo sin calcetines. Sin calcetines. ¿Tú quién? Yo no diré nada, la neta. No. No la comprometas, déjale paz. Saludos, mamá de Kim, si quieres gustar. ¿Y tú, bebé Chico? A ver, tú, bebé Chico. No, yo, la neta, sin calcetines. Yo también, coincido contigo, sin calcetines. Ah, sí, muy bien. ¿Y tú, Elsa? Cállate, idiota. Ay, ya estás igual que la Kim, no sabes nada. Mira, mira, ¿lo quieres averiguar? ¿Cuántos días enseñas? Hoy te enseño. Ah. ¿Qué? Lo que dicen los científicos. Los especialistas. Sí. Es que probablemente se deba este 30% más de alcanzar el orgasmo. Sí, claro. Oportunidad. Ajá. Porque los pies calientes reducen su nivel de ansiedad. ¿Por qué? Órale. Entonces, muchas veces como mujer, pinga, yo sé que tú no lo sabes, pero nos pasan muchas cosas por la cabeza durante las relaciones, muchas inseguridades. 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 Ok. Mira, para que tú me corrijas, es porque sí estoy bien jodida. Sí, sí, la neta, sí. Sí. Pero ahí te va. Dime. En el caso de los hombres, si se dejan los calcetines durante la relación, amorosa, el 70% de las parejas consideran una tremenda falta de interés para sexear a gusto y bonito. ¿Sexear? Sí, claro. Sí, qué genial. Con decirles que hasta se considera un acto fodongo y chundo, así como tú lo estás diciendo. Ah, claro, es de nacos. Mismo que restan lo hot del momento en sí. Ah, claro. Lo cachondo, pues, lo cachondo. Oye, parcero, a ver, así es cierto. ¿Tú lo haces con calcetines? O sin calcetines. A veces me los dejo, sí. Sí. ¿Y los calcetines también? Eres un cerdo, tú. Oye, así como estás de barbón y de greñudo. A ver, deja ver cómo lo puedo plantear. A ver. ¿La cortina combina con la alfombra? Sí, señor. ¿A poco? Señorita. Yo sé que tengo la cara medio masculina, pero no te pases delante. No, 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 eres un bombón, señorita, perdóname. Tampoco me estoy tirando la onda. Ay, se me antoja colágeno, oye. Ay, 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 Elsa, tranquila. Oye, espérate, pues, es que si tú no me pelas, maldito calvo, a alguien le tengo que tirar la onda. Después de mil divorcios, pero en fin. Ay, cállate. Dice también aquí, otro estudio realizado por la Universidad de Groningen, en Holanda, también reflejó que tener relaciones sexuales con los calcetines puestos hace que sea más fácil llegar al orgasmo de ambos sexos. Y que tener sexo sin esa prenda, solo el 50% llegaba al clímax. Dije clímax, no calímax, ¿eh, carado? Sí, claro, ya, hombre. Entonces hay que dejarnos los calcetines, aunque sea naco. Pues eso dicen los holandeses y los de Dinamarca. Ok, me late chocolate. A ver qué dicen los de Bélgica. Eh, pues no sé. Un estudio belga, un estudio belga dijo que sí, que se dita los dejes. Este, regresamos con más información más diversiva que ha hecho el poni. Bueno, gracias. Bye, Elsa. Bye. ¿Qué les digo yo? Eso es todo. ¡Ey, salado! ¡Me lo das! ¿Te gustó, papi? Me encantó, Simón. Gracias, papi. Ay, ya, güey, ponle un depa, güey. Mejor tú ponme el asterisco. Esto es amor, esto no es pelea. Mi hogar, la chichita, este cabrón. Señor Zuckerberg, esto es puro amor. Zuckerberg. Le hizo una rusa. Vamos a la rusa. Señor Zuckerberg. Ay, perdón. Pero sí es este de cochinón. Es lo que hay. No hay demás. Es lo que vende. Tu amor. ¿Quién? ¿Quién? Fondo. Fondo. Yo sé, ¿quieres que te dedique esa canción, Quinten? No puedo olvidar tu voz, ni tu linda sonrisa. Ni tus lagunas. Yo tus lagunas. Les platico que esa es una bonita historia de amor. Esa es una bonita historia de amor. De dos niños jovencitos que empezaba la operación. Una lagunas y el otro enfadoso. Pegado ahí. ¿Verdad? Esta es la bonita y romántica escena de la cabina de la mejora. Perdón. Ay, el otro. Me encantan las recontinuaciones. Kim, Kim. Aquí. Aquí tienes. Ajá. Ay, perdón. El rímel. Fue el burrito que me comí. Ay. Tú también te comiste un burrito. Ay, perdón. Es verdad. Hijo de la. ¿Qué comiste, burrito? Venga, yo tengo la... Eso sí es duda personal. No es por borrarle la quimina. Ahí va primero el promo de Facebook. Sí. Va primero Facebook. Ella ya sabe cómo la va a parar. Es en frío. Nada más hora y clima. Pero entonces primero tiene que ponerle, por ejemplo, el WhatsApp o el de Facebook. ¿Qué quieres? Sí, sí, que ella quiera. Sí, lo pones. Si no, puede ir directo. No pasa nada. Ahorita voy a decir Alejandro Fernández. Ok, ya ves. Sí, pero de una vez con él. Tranquila, tranquila. Déjala, déjala. Déjala que ella haga lo que quiera. Nada más, güey. ¿Cómo que ella haga lo que quiera? Déjala. Déjala que ella haga lo que quiera. Dice Fer Vázquez. Si el ponio esto, se debe estar retorciendo. ¿Qué? Dice Fer Vázquez. Que si el ponio está viendo esto, se debe estar retorciendo. Fer, papi. No, aparte le debe estar gustando porque se va a retorcer. Imagínate, se va a retorcer. ¿Qué? Oye, viene de higo, güey. Ahora sí viene de higo, mancha. ¿Así? Y Rosita por dentro. Negra por fuera y Rosita por dentro. ¿Quiere la semilla? Bien, papi. Eso lo traigo, güey. Ay, güey. Bien, papi. Permítame. Es un bonito. Vos, pensé que si ibas a echarme lo de Sintoxique. 90.7, la mejor eterna te lleva con el más grande, con el orgullo hecho en México. Alejandro Fernández en concierto. Viernes 3 de junio hecho en México Tour. Plaza de Toros, Tijuana. Con Alejandro Fernández, vivo una experiencia única e inolvidable de escuchar en vivo los éxitos más grandes de su increíble trayectoria. ¿Por qué quieres estar con Alejandro Fernández? Vean tus boletos, escuchando 90.7, la mejor FM. Seguimos aquí en el Show del Poli. ¡Buenos días! No me he hecho ni nada, va bien. La quería le merece. ¡Kimi! Micrófono. Micrófono está prendido. Oh. Centros de servicio LTH. Los especialistas en materias presenta... A las 8 de la mañana con 17 minutos y hay una temperatura actual de 16 grados centígrados. ¡Ay, baby! ¡Sí! Dice, ¿viste lo importante si lo oí la cosa? ¡Ay, se emociona! ¡Se emociona! ¡Se emociona! ¡Se emociona! ¿Cómo es el bailecito? ¡Ay, perdón, señor! ¡Cállate, hijo! Me van a andar papachando, pero bueno. Papitos, una despedida entonces. ¡Claro, papi! Señores, gracias a toda la gente que nos ve el cotorro de papaya que hacemos por fuera y dentro del aire. Gracias de todo corazón. Digo, tenemos que enfocarnos más en el aire, pero gracias a ustedes. Gracias, gracias a los que nos regalan un like, un corazón, un me importa. Una cara enojada, no importa. También es válido. ¡Gracias! ¡Funciona! De todo corazón para ustedes. ¡Con explosivo! ¡Gracias! ¡Besito! ¡Bebé lindo! ¿Listo? Hermosos, muchas gracias por acompañarnos. En verdad, se los agradecemos. Gracias por todo el apoyo. Si me hacen el favorcito y dejen su saludito también ahí en la publicación, la primerita que hicimos de las seis de la mañana. Se los voy a agradecer de todo corazón. Que sus likes y sus comentarios se conviertan en dólares. ¡Ah, perro! Y si va por la Sentry, que se la den, por favor. Esos que cruzamos como mortales. ¡Hijo de su madre! ¡Qué pesado es! Les mando un besote y un abrazote. ¿Y nos vemos mañana? ¿No va a ver otro hoy? No, ya no. ¡Hasta mañana, hermosos! ¡Bye! ¡Ah, síganme en redes! Facebook, Instagram, TikTok, José Reynoso, el bebesito. Así en todos. Como Sushi, bebesito. Así en el... Aquí, aquí, ya, que se vayan. Aquí, bye. ¿Dónde hay redes, señor? Además, búscame en Comodete de Flores o La Pinga. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Jimmy, Jimmy. Adiós. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que ustedes le dan aquí en la radio. Sigan todas las redes sociales de La Mejor Tijuana. Instagram, Facebook. Ya me voy, me marcho. Síganme también en mis redes sociales. Que tengan un excelente jueves. Bye. Las redes. ¿Cuáles redes? ¿Qué? ¿Me las mías solo? Las mías Facebook. Las redes para pescar, hija. ¿Qué es lo que se me metí? Síganme en mi guión bajo lo que para que me sigan. Subo mucho contenido. Buenísimo. Bailes, canto y de todo. Un poquito de todo. Pero bueno, que tengan un excelente jueves. Bye. Bye.